¡Suscríbete al canal! Y es que creo, sinceramente, que cualquier ciclista debería escuchar a Carlos Maure, lo que nos va a decir en la entrevista, la importancia vital que tiene nuestra colaboración a la hora de prevenir y evitar futuros accidentes de tráfico, tanto en nosotros mismos como en el resto de ciclistas, e incluso diría de compartirlo con las grupetas, con los compañeros, compañeras y en definitiva con cualquier persona. Que sea usuario de la bici, porque lo que hoy nos va a contar Carlos en esta entrevista creo que es vital y, además, por fin, es una esperanza de tener una herramienta que realmente prevenga los futuros accidentes de tráfico. Y es que Carlos Maure es el fundador de la asociación Ado Maure, que vela por la seguridad vial de los ciclistas. Habiéndose presentado tanto en casos como acusación particular, en casos de atropellos o barra asesinatos u homicidios, tanto como de presionar para que las normas que se aprueben en materia de seguridad vial sean cada vez más respetuosas o favorables para el usuario más débil, que en este caso es el ciclista. Hoy ni siquiera voy a hablar de los cursos, creo que si alguien está interesado puede ir a la web de ciclismoevolutivo.com, así que sin más, os dejo con Carlos. Hola, Carlos, bienvenido al podcast. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues nada, es un placer tenerte por aquí y, oye, ya era hora de poder realizar esta entrevista y la verdad que, bueno, estoy muy agradecido de que compartas esta tarde con nosotros. Y, bueno, para empezar, quería que empezásemos pues presentándote primero a ti y después a la Fundación, ¿vale? Entonces, me gustaría que nos dijese un poco quién es Carlos Mauro. Bueno, mira, Carlos Mauro es un señor ya porque la verdad que tengo 64 años, que llevo toda mi vida dedicado al mundo de la bicicleta. Desde infantil, bueno, pasé por todas las categorías. También es verdad que después de dejar el ciclismo, bueno, estuve, entre comillas, compitiendo hasta la categoría máster y demás. Y también, desde los inicios, pues estuve involucrado con el cruz ciclista orenzano y llevamos organizando pruebas de bicicletas de toda la vida, ¿no? La verdad que sí es verdad que también desde el cruz ciclista orenzano hemos representado al ciclismo de la provincia dorense tanto a nivel de Federación Gallega como a nivel de Federación Española en la Asamblea General. O sea, nos gusta el ciclismo, ¿no? Nuestro tema es que la bici te da vida y entendemos que es nuestra pasión y es nuestra vida, ¿no? Sin más. Qué buen lema, me encanta porque al final es un poco lo que siento yo también, tanto con la bici como con otras cosas, pero bueno. Y, bueno, Carlos, cuéntanos un poco por qué surge la fundación esta de Ado Mauro. Pues la verdad es que nosotros, a lo largo precisamente de lo que era el terreno deportivo, pues mantuvimos unas pequeñas discrepancias o entendíamos que el deporte y la bicicleta tenía que evolucionar y desde el tema de las federaciones, pues bueno, pues no evolucionaban con los tiempos, ¿no? Porque nosotros entendemos que el ciclismo es de todos y para todos, sin más. Evidentemente está el ciclismo federado y está el ciclismo que no es federado, pero que tiene los mismos derechos que el ciclismo federado. Y a partir de ahí, pues de esas discrepancias, pues entendimos que teníamos que, para luchar por lo que creíamos nosotros que teníamos derecho, pues como desde el club, en su momento determinado y que por este lado no voy a ir, pues sufrimos unas sanciones, unas discriminaciones bastante fuertes desde ese punto, desde las federaciones, pues para defender nuestros derechos creamos la fundación. Y coincidió, que esto fue en el 2015, coincidió en aquel momento cuando la creamos, evidentemente también tuvimos siempre nuestra, nuestro, no me sale la palabra, ahora bueno, el tema que siempre tuvimos, el tema de la violencia vial, porque solo la seguridad de los ciclistas, ¿no?, que era un campo que no se había hecho mucho. Y en el 2015, en la realidad que fue con la modificación del código penal, que pasaron, despenalizaron las faltas y si antes ya estábamos, entre comillas, mal, a partir del 2015, pues fue un sufrimiento grandísimo, ¿no? Y coincidió también que a finales del 2015, pues apareció el tema de Ana González, ¿no?, y la lucha por la ley justa. Y a partir de ahí, pues entramos, pues cuando profundizas un poco sobre todo en lo que es el tema de la seguridad vial, ya también, no solo de los ciclistas, sino a nivel general, pues te das cuenta a veces el vacío que existe en el tema de la seguridad vial, y sobre todo lo que es el género de la violencia vial, ¿no? Y a partir de ahí, pues entramos a trabajarnos, a involucrarnos primero con Ana para conseguir las 200.000 firmas y después para la modificación de la ley, ¿no? Y también, con el mismo tema con Ana, pues a finales del 2014, o hay que decirlo, saltó en todos los medios de comunicación que la DGT iba a crear una, ¿cómo se llama? Una comisión, ¿no? Una unidad de guardias civiles, camuflados y ciclistas para velar por la seguridad nuestra, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando empezamos a trabajar, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que realmente, pues no hacía falta que, hombre, que se creara realmente la unidad esa de la Guardia Civil, ¿no? Que, por cierto, después fue desmentido desde la propia DGT. Y empezamos, coincidió también que hubo una persona en Santiago, ¿cómo se llama? El grupo Pedaladas, pues hubo, había habido un accidente y tuvieron una, ¿cómo se llama?, una reunión, una manifestación, ¿no?, para este tema. Nos pusimos un poco en contacto con ellos y a raíz de ahí nació la idea del tema de las denuncias voluntarias, ¿no? Bien, si quiero, yendo un poco, sin pasar todavía al tema de las denuncias, me decíais cuando hablasteis que, bueno, que os ha costado, ¿no?, que la Fundación tenga reconocimiento tanto por las federaciones como por los medios, ¿no?, que se conozca la labor que hace la Fundación en la protección de la seguridad vial de los ciclistas, ¿no? Sí, más que nada la realidad es que, si es que ves todos los días los medios de comunicación, y ya no solamente son los ciclistas, sino te hablo a nivel general de los siniestros de tráfico. Evidentemente hay accidentes, pero hay otro que no son accidentes. Un conductor borracho, drogado, sin carnet, con unos antecedentes brutales de siniestros viales, cuando tiene un siniestro no es un accidente. En cambio, los medios de comunicación, sobre todo los ciclistas, si tú te vas a la hemeroteca de todos los medios de comunicación, muere un ciclista. Oiga, no se muere un ciclista, lo mata, lo mata un señor con un acto violento y utilizando un arma, en este caso que es un automóvil. ¿Qué ocurre? Que no tiene visibilidad. ¿Por qué? Porque, repito, los medios de comunicación lo devalúan total y absolutamente a una cosa normal, como si fuera de lo más normal del mundo conducir borracho y drogado. Oiga, no, es una víctima como otra cualquiera, es una víctima de una violencia. Alguien ejerce sobre esa persona una violencia y lo mata, no se muere. Pues, por la praxis de todo el sistema, pues está todo condicionado a que es una imprudencia. Y todo el sistema jurídico no recibe ni reproche, ni jurídico, ni penal, ni por la parte de la sociedad. Porque la sociedad no lo visibiliza, es una cosa de lo más normal del mundo. Hombre, yo sé positivamente, porque tal vez te vas a la hemeroteca y te vas a los datos, que son datos estadísticos, y ciclistas y peatones, es que es, de verdad, es escalofriante ver la cantidad de muertos violentos que existen todos los años. Y eso no se visibiliza, se tiene de lo más normal. Y eso, precisamente, es un poco el caballo de batalla nuestra, ¿no?, a nivel general de nosotros y de muchas asociaciones, estado de accidentes, etcétera, etcétera, ¿no?, que luchan precisamente para visibilizar lo que está ocurriendo en las carreteras. Evidentemente, al sistema no le interesa visibilizar esto, porque me imagino, ¿no?, siendo mal pensado, porque uno ya tiene cierta edad y los que somos ciclistas o andamos en bicicleta, lo primero que aprendemos es saber de dónde sopla el aire, ¿no? Y el aire, evidentemente, sopla de donde hay interés económico. Y, pues esto, hay intereses económicos, evidentemente, por una parte del sector, tanto de las asesoradoras como de los automovilistas, que no interesa que los ciclistas, pues eso, tengan voz. Y no se ha tenido hasta prácticamente estos últimos años, ¿no? Ahora parece que poco a poco, gracias al trabajo que hacen todo ese tipo de asociaciones, pues se va visibilizando algo, pero con una lentitud brutal, ¿no? Porque la verdad es que todos los años, repito, son los de los nuestros, de nuestro colectivo ciclista, está sobre 80 este último año de 2020, con pandemia y todo, 80 muertos, 7.000 y pico heridos con secuelas para toda la vida. O sea, yo pienso que es inaceptable a todos los niveles, ¿no? Pero bueno, la sociedad no lo visibiliza y no pasa nada. Otro año y otro año y seguimos con lo mismo, ¿no? Joder, la verdad que tienes toda la razón. En lo que dice al final el lenguaje es que importa muchísimo, ¿no? Y sin quitar importancia a otros problemas del mundo, pero es verdad que a nivel de seguridad vial estamos, creo que incluso retrocediendo. No sé qué dirán las estadísticas, si van a más o a menos los accidentes de tráfico con ciclistas, pero sí que tengo esa sensación, ¿no?, de que a veces, y más después del confinamiento, como que la gente se puso un poco nerviosa, luego la gente mira mucho WhatsApp, ¿no?, o el móvil conduciendo y al final entramos en un riesgo extra, ¿no? No sé cómo ves tú la situación, si crees que estamos dando pasos en firme o hacia atrás y qué crees que debería hacer la DGT para mejorar esto. Hombre, yo pienso que evidentemente todo en la vida gira en torno a la educación. Educación, empatía hacia el prójimo. ¿Qué ocurre? Hombre, la sociedad, la verdad, que bajo mi punto de vista en los últimos años ha retrocedido precisamente tanto en educación como en empatía y respeto. Hoy la sociedad camina hacia el yo, yo y yo, y solamente yo. Y eso se ha perdido. Como ciclistas, yo creo, sinceramente, que cada vez tenemos más seguridad. Lo que pasa es que hay que luchar contra esa parte de la sociedad que no entiende que tiene que respetar al prójimo. En este caso, en las vías, todos tenemos derecho a circular y evidentemente tenemos nuestros derechos y tenemos nuestras obligaciones. Todos tenemos cumplidos con las obligaciones. Y todos estaremos de acuerdo que el que no cumpla las obligaciones pues tendrá que tener una sanción. La sanción puede ser administrativa o penal. La realidad es que la sanción penal prácticamente no existe. O sea, el reproche penal, repito, y aunque sea pesado, por matar a una persona, ahora mismo no existe. O sea, no hay reproche penal prácticamente. O sea, que no entra en la casa. Si tú ahora me matas a mí, o sea, solamente si mata a un ciclista a las cinco de la tarde y a las ocho y media está en su casa. Y el fallecido todavía lo están haciendo los papeles para enterrarlo el día siguiente. Y después de cuatro, cinco, seis, siete, ocho años, cuando sale el juicio, pues como mucho año y medio es que no entran en la cárcel. Y no entran a la cárcel con, repito, unos antecedentes, o sea, hojas de antecedentes. O sea, no es un ciudadano modelo, no. Está claro que todos tenemos nuestra historia y tenemos que recibir el castigo en base primero a lo que hacemos, evidentemente después a la trayectoria que tenemos detrás. Pero la realidad es esa, que es que no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues por mal camino vamos. Si es verdad que desde, hasta incluso ahora desde la Fiscalía, ¿no? El Fiscal General de Seguridad Vial, pues se ha estado dando cuenta de que precisamente todo lo que estoy diciendo yo, que es la realidad, ¿no? O sea, que es lo que está padeciendo la sociedad. Y tenemos que dejar de ser buenismo, ¿no? O sea, el que no cumpla, es como lo que hablas tú antes de la pandemia. Ojo, hasta que pusieron, se pusieron duros y dijeron, oiga, que el que salga no hay una sanción. Por desgracia, los españoles no entendemos a palos, ¿no? Una parte, no digamos en general, una parte. Y está muy claro, pues eso están las normas y las leyes. Oiga, el que no las cumpla, sea lo que sea, pues tendrá que tener una sanción. Si ahora mismo lo que manda es la impunidad y tú sabes que no te va a pasar nada, o sea, me estaba viendo ahora hace un rato en IberoViki una publicación de que había una, ¿cómo se llama?, una empresa, una furgoneta, pues llevaba una pegatina con las muescas. Tres ciclistas muertos, dos peatones. Estamos llegando a un punto que es increíble, ¿no? Sí, sí, al final. Y una cosa que a veces me preocupa, ¿no? Y es que lo que tú dices de la simetría de la ley, porque si yo te quiero matar a ti, si te mato, no sé, a lo mejor me caen 20 años, no es lo que me caen, pero si te atropello, igual no me pasa nada, ¿no? Y al final la intención puede ser la misma, pero parece como que hay, digamos, víctimas de primera y víctimas de segunda, ¿no? O se sigue como dejando así, ¿no? Como si no fuese tan importante, como si la muerte fuese menos muerte, ¿no? Y lo mismo con este silencio, ¿no? Esta forma de nunca decir quién ha sido, qué ha hecho, ¿no? Es como que ocurre un accidente de esta calaña y, bueno, siempre, no sé, siempre parece que casi, incluso desde algunos sectores, que se intenta culpabilizar incluso muchas veces al ciclista, ¿no? Hay mucho discurso del odio en las redes sociales, también tú lo habrás visto en Twitter, etcétera, entonces, en fin. No sé qué opinión te parece esto, pero es verdad que se está polarizando mucho la sociedad y también hay gente que de verdad está muy en contra de los ciclistas y una especie de odio que dice, esto no puede acabar bien. Es que no tiene sentido lo que decías antes, hombre. Vamos a ver, una cosa es el reproche penal y el castigo. Evidentemente, una víctima es una víctima. Si es de violencia, a lo mejor sea violencia de género, violencia vial, cualquier tipo de violencia. Y tiene que recibir el castigo acorde a esa violencia que ejerce. ¿Qué ocurre con las muertes por atropellos? Pues que no son víctimas por, ¿cómo se llama?, de violencia. Es víctima de una imprudencia, como si fuera de un accidente, un acto fortuito. O sea, y eso es lo que tiene que verse de diferente manera. Pero se tiene que ver bajo el prisma que la sociedad tiene que hacer ver al legislador que aplique la ley. La ley ya la tiene, porque hay una figura jurídica que está ahí, que es el dolo eventual, ¿vale? Pero que no se aplica. Aplica la imprudencia. Es una imprudencia leve. Pues ya está. O sea, no tiene reproche penal. ¿Por qué? Porque la norma y la ley ya se lo dice, no lo aplica. Entonces, en cambio, pues mira, acaba de salir, antes que hablar de otro tipo de violencia, por joder, que yo no voy a estar en contra de la violencia de género, por veros, que nadie me malinterprete. Pero imagínate que una violación acaba de condenar a una persona, vamos, a unos criminales, ¿no?, a 20 años. Y resulta que el paisano que mata a un ciclista, que no pisa ni la cárcel año y medio. Esa es la realidad. Y es lo que no puede ser, y es lo que le estamos transmitiendo a la sociedad. Que el matar con un coche no tiene castigo. Es que es así. Y después, la segunda variante que dices, pues precisamente desde los medios, de una serie de medios interesados, pues se ha criminalizado al ciclista. Hay un odio, pero monstruoso, ¿no? Ha crecido cuando hace años éramos, entre comillas, admirados, ¿no? La gente, o sea, sin más. Ahora, lo que dices tú, te vas a los medios, a las redes sociales y demás, mete miedo, ¿no?, el clima de odio que existe. Tú te vas a la DGT cuando hace una publicación de los ciclistas, hostia, es que es una locura, ¿no? Tiene Tending Tropic, pero de en contra de ciclistas. Pero, ¿eso por qué? Porque lo han generado desde un cierto sector. Y desde otro cierto sector, pues no se ha hecho absolutamente nada por variar el tema, ¿no? Y yo, de verdad, que lo digo por activa y por pasiva, y lo repito, todos tenemos derechos y obligaciones. Tenemos que cumplir con las obligaciones y tenemos los derechos. Y todos tenemos que cumplir la norma. Y el que no la cumpla, tiene que recibir la sanción adecuada al incumplimiento que hace. Es que no hay otra. Yo entiendo así el tema y el sistema, ¿no?, y la vida. Pero otros no lo entienden. Evidentemente, los políticos ni que viven de los votos y no quieren incomodar. Y, evidentemente, hay una mayoría que son conductores y una mayoría que son ciclistas. ¿Por dónde decantan? Cada vez que hacen cualquier cambio de norma, pues se velan muy mucho de incomodar, ¿no?, esa mayoría. Y así lo estamos padeciendo nosotros, ¿no? El problema es que los que lo padecemos somos nosotros. Y, de verdad, o sea, yo no se me cae el alma un poco a los pies, o, digamos, me da un poco más, pienso en las personas que están aquí o que sufren en ese momento, o que es donde hay que ponerte. Tú imagínate mañana que te quedas sin, no sé si tienes hijos, pero un hijo, un nieto, un padre, un hermano. O sea, simplemente porque un señor, pues por su libertad, iba borracho o drogado o exceso de velocidad o mirando el móvil y te llevó por delante. O sea, ostras, por favor. Y que después eso, que quede totalmente impune el acto que realiza, pues es lo que hay. No hay otra cosa, ¿no? Eso es, y también tenemos que decirlo, y ojo, que por supuesto que los ciclistas tendremos en ocasiones nuestra parte de responsabilidad, ¿no?, y tenemos que ser conscientes de ella. Pero bueno, al final también está claro que tenemos las de perder en los accidentes y que la mayoría, en la mayoría de ocasiones, tanto accidentes de coche como entre coche y ciclista o coche y motorista suelen ser por imprudencia, como tú dices, o despistes o exceso de velocidad. O sea, al final, yo ya te digo que es que no hay día que no salga a entrenar y te encuentras cosas así, coches que vienen muy, muy rápido, ¿no? Porque parece que sea, no sé, parece como que era una moda entre los chavales demostrar lo rápido que conducen o lo bien que conducen, ¿no? Bien, entre comillas. Y al final, pues eso, es lo que predispone a que ocurran cosas. O sea, siempre que estamos hablando de accidentes o de imprudencias, pues eso, deberíamos estar hablando de homicidios, cuanto menos. Claro, pero es que de verdad, es que, vamos a ver, y lo repito y repito, todos estamos sujetos a cumplir las normas. Pero meter en el mismo saco, en este caso, una posible infracción que cometa un ciclista y que un conductor de un turismo, de una furgoneta o de un camión, ostras, me parece excesivo. Después, todo eso que decíamos antes, digamos que son los ciclistas, somos el único colectivo que tú pagas por todo el colectivo. Los ciclistas se pasan los semáforos, es que los ciclistas van de siete en siete, no cumplen las normas, ¿no? Ostras, es cansino todo eso, ¿no? No, señores, oiga, que le incumplan, que la paguen, punto. Es que no hay otra. Yo no responsabilizo al camionero que mató al otro allí abajo, no responsabilizo a todo el colectivo, ¿no? Será esa persona que ha cometido esa imprudencia, o ha cometido ese homicidio, o ha cometido ese asesinato. Cada uno es responsable de sus actos, seas peatón, seas ciclista, seas conductor o seas el vecino del cuarto. Pero en este caso de los ciclistas, ¿no? Todos somos responsables de que todo el mundo nos saltamos las normas. Ya está bien, concho. Y después eso, de meternos todos, o comparar, y decir, no, es que se saltó un semáforo. O menos no debemos saltar un semáforo, un ciclista, que se salte el camión con las treinta jornadas, ¿no? Digo yo, vamos. Pero bueno, es así, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Al final, como se suele decir, un gran poder es conlleva una gran responsabilidad. O sea, el que conduce un camión cargado de botellas de butano tiene que extremar mucho más la precaución que el peatón, o que el ciclista, aún y así, como decimos, pues, desde luego que no justificamos ninguna de las dos. Sí, 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 perdón. Bueno, Carlos, no, pues que te quería comentar que yo hasta hace poco, o sea, era un poco, la verdad, pesimista con esto del tema de la seguridad vial, porque lo veía como que a este ritmo nos iban a acabar echando de las carreteras, ¿sabes? Porque llega un punto que esto es un efecto llamada, ¿no? Tanto puede haber cada vez más ciclistas, como por los accidentes, pues cada vez hay menos, y si hay menos ciclistas, cada vez los coches corren más, cada vez que ven a un ciclista, digamos, que se asustan menos o frenan menos, porque están menos acostumbrados a verlo, y yo creo que en los sitios donde hay más ciclistas, en general se suele haber más respeto con este, ¿no? Y sin embargo, pues ver vuestra iniciativa, y sobre todo ver que esta autodefensa de la que vamos a hablar ahora, de estas grabaciones y que estas denuncias son posibles, pues bueno, a mí personalmente me dio muchísima esperanza de que mediante estas capacidades, pues podamos volver a recuperar lo que nunca debíamos haber visto amenazado, ¿no? Nuestro sitio en la circulación vial, como además como un vehículo, pues que es sostenible, que no contamina, que no genera atascos, etcétera. Entonces, por esa parte, pues bueno, darte la gracia y, bueno, quiero que nos comente un poco, pues, de dónde surge esta iniciativa y, bueno, que la gente sepa cómo funciona esta autodefensa, ¿no?, o esta forma en la que podemos luchar todos juntos contra los excesos de algunos conductores a través de las grabaciones. Sí, es lo que te comentaba antes. A nosotros nos encendió la luz precisamente cuando, en el 2014, sacó a la DGT esta iniciativa, ¿no? Entonces pensamos, hombre, pues si cada ciclista, primero, lleva una cámara, pues te estás autoprotegiendo, ¿no? Y ya después no solamente que te estés autoprotegiendo tú, si lo que te comentaba el otro día, si cuanto más ciclistas utilicemos la cámara, más protección vamos a tener colectiva. ¿Por qué? Porque el tema es de disuasión, de educación, repito. Tú, cuando sale ahora mismo la campaña, hoy a la mañana, salía una campaña que va a haber aquí en Galicia, de que la próxima semana va a haber un control en los autobuses escolares y demás. Hombre, pues durante esa campaña, la gente de ese colectivo va a cumplir o a tratar de cumplir la norma. Pues esto es lo mismo, si los automovilistas saben que cualquier ciclista puede llevar una cámara y si tú infliges la norma, ese ciclista te puede denunciar, ¿vale? Te está autoprotegiendo, no solo a ti, sino a todo el sistema. ¿Qué pasó? Nosotros, como tú bien dijiste antes, cuando se nos ocurrió esta iniciativa, se lo presentamos a la DGT, y se lo presentamos a todas las asociaciones colectivas y ciclistas, sobre todo a la Federación Española y, evidentemente, a las 17 autonómicas, para que fueran ellos las que lo pusieran en marcha. Nosotros simplemente dijimos, bueno, pues si hacemos esto, ostras, pues vamos a tener una herramienta fenomenal, ¿no? Pero la verdad es que nos ilusionó muchísimo, pero después la realidad es que se nos vino todo abajo, porque llevamos seis años luchando contra viento y marea precisamente para darle visibilidad. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, no sé, el motivo, bueno, me lo imagino también, si me lo imagino, pero, y que conste que solamente le pedimos que nos dieran visibilidad, no le pedíamos otra cosa. Y desde los medios, en este caso, desde federaciones y demás, pues en vez de darnos apoyo, pues cuestionaron precisamente la legalidad de este tema. Y es una cosa muy sencilla. Tú llevas una... Y aparte que estaba en la norma y que estaba en la ley, ¿no? Que es que llevas la Cámara, cualquier ciudadano de este país, a través de la DGT, policía local, o demás, ¿cómo se llama? Que no me sale la palabra ahora. En registros puedes presentar una denuncia voluntaria que está en la norma. ¿Qué pasaba? Que si tú presentas una denuncia pero no presentas la prueba correspondiente, no tienes recorrido ninguno. Tú dices, no, es que Pepito me pegó. Pero no tienes a qué Pepito te está pegando si no tienes unos testigos, esa denuncia no va a ningún lado. Claro, la palabra de uno contra otro. Claro, es que eso no tiene recorrido. Pues ahora, utilizando las cámaras, que el problema era que la tecnología salió cuando salió, porque las cámaras hace 10 años o 12 eran prohibitivas, pero ya en el 2015 había cámaras de 60 a 70 euros que estaban muy bien y sacaban unas imágenes buenísimas. Pues a partir de ahí, repito, le dijimos a la federación que lo pusieran ellos en marcha y nos dijeron que bueno, que no, que infringíamos la norma, que consideraban que no era legal y nada más. Y el problema que tuvimos, Gordo, durante todos estos años precisamente fue darle visibilidad, porque tanto las asociaciones que tienen los, ¿cómo se llaman? Los socios y lo demás, pues si no te la dan los medios de comunicación, nosotros tenemos los medios que tenemos, cuando llegamos a cualquier revista o cualquier lección más oiga, pues no nos sacas un reportaje de este tema, bueno, dices, son 2.500 euros, dices, hombre, pues se nos va algo de mano, no podemos. Entonces tenemos con los medios que tenemos, pero vamos ahí, como las hormiguitas, poquito a poquito, lo llevamos presentado algo así como 8.000 y pico, 9.000 denuncias, ¿no?, en estos años. Sí, es verdad que primero, también, se nos pusieron todas las trabas, sabidas y golaver, para que esto no fuera adelante, ¿vale? Se nos dijo que primero que teníamos que tener, que no cumplíamos la ley de protección de datos, se nos denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos por lo que estábamos haciendo, tuvimos que hacer la aplicación, bueno, nos llevó mucho trabajo, pero lo que más nos dolió precisamente fue que desde, tanto desde la Federación y desde la DGT, en aquel momento, estaba María Seguil, la primera jefa provincial, o primera directora de tráfico, que es la primera que tratamos con ella, duró, bueno, solamente ser meses, y después vino Gregorio Serrano, pero con el tema de Ana, también se nos fuese un poco, y ahora está Pere Navarro, y estamos en ello. La verdad es que ahora mismo, precisamente, se acaba de aprobar la nueva ley de tráfico, y se tuvo en cuenta una demanda que hicimos en su momento, ¿no?, en la DGT, porque ellos, ellos y los, y repito, y otros, pues decían que no teníamos un dispositivo que estuviera, o que tuviera la reglamentación pertinente, como tienen los cinamómetros de la DGT, que tienen que tener un certificado de un laboratorio metrológico, ¿no?, pero bueno, todas esas pegas que nos fueron poniendo por el camino las fuimos solventando, la verdad es que fue muy, muy largo, y una cosa que tenía que haber estado ya en funcionamiento, que no me cabe la menor duda, hubiéramos ayudado seguramente a salvar alguna vida y alguna integridad física, pero bueno, como estamos en el país que estamos y cada uno mira por sus propios intereses y el interés general importa más bien poco, pues eso estamos, pero lo que te decía antes que desde la Comisión de Seguridad Vial de la nueva ley que han puesto ahora, no lo han puesto mucho más fácil el tema de la medición, nosotros las denuncias que habíamos presentado hasta ahora eran las que estaban a 30, 35 centímetros, le tenías que escalar una fotografía y se veía perfectamente que se estaba incumpliendo la norma del metro y medio, ¿no?, o sea, era flagrante. Ahora, con la nueva ley que entró en vigor o que va a entrar cuando la salga en el BOE dentro de tres meses, es que cualquier conductor cuando adelante un ciclista tiene que pasar parte o completo al carril contrario, si no está infringiendo el metro y medio. Entonces, ahí ya no hace falta absolutamente nada. Nosotros, precisamente, con la DGT, el razonamiento era que cualquier vía nacional tiene tres metros de anchura de rodadura del arcén al centro, si un coche mide del orden de dos, dos metros, dos diez, y el ciclista pues 40 centímetros cada uno de, 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 ¿cómo se llama?, de ancho de hombro, pues ya estaba incumpliendo la norma, ¿no?, y ahora ha quedado una ley, o sea, mucho más, mucho más fácil, ¿no? Claro, como debe ser, al final, es que lo que tú dices, yo también había escuchado eso, ¿no?, de que al principio de que las cámaras o las grabaciones no valían, algo que era un poco ilógico, porque si tú tienes una prueba de un delito, imagínate que has tenido un accidente y tú tienes una grabación de que el coche te ha atropellado y tú enseñas la cámara, no sé con qué cara puede el juez decir, oye, esto no es, esto no admite a trámite, pero lo que sí tiene que saber la gente es que, claro que sirve, de hecho, hay un montón de casos ya, ¿no?, que habéis llevado a juicio y que habéis conseguido, pues, que termine en la respectiva sanción al conductor en caso de que haya sido necesario, ¿no? Claro, sí, sí, incluso ha habido delitos penales con cámara, vamos, con la prueba aportada a través de una cámara sea, sea, como se llama, condenado conductores a penas de cártel con, repito, conteniendo como evidencia el vídeo. ¿Qué pasa? Que la realidad, ¿cuál fue? Que desde ese, desde esos, desde esa federación y desde esa, desde el DGT, pues, se hizo hincapié en la ilegalidad y la gente como nos informa lo que lees la, 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 el titular, ¿vale? Pues, no, no, es que estás infringiendo la ley de protección de datos, hay sentencias de la audiencia y del Supremo de que, de que es totalmente legal, lo que es ilegal es colgarlo en las redes sociales, ¿vale? Pero, aportarlo como prueba es totalmente legal, no estás infringiendo ninguna norma, yo como ciudadano puedo ir grabando, hombre, vamos a ver, eh, eh, semánticamente desde, desde ese lado dice, no, es que, es videovigilancia, ¿no, señor? Yo no estoy videovigilancia, yo voy grabando mi salida en bicicleta y si sufro cualquier incidente, pues, tengo una prueba de lo que me ha sucedido, yo no estoy videovigilando, no estoy, soy una empresa, no soy un particular, sin más, ¿entiendes? Pero, si tú lo ves desde el, desde el otro lado y ellos, tú fíjate, tú puedes entender, ¿vale? Que, que desde, repito, y no quiero ser malo, pero es que a veces tienes que ser un poquito, Decir las cosas como son, ¿tú crees que desde la federación que tiene en su estatutos que una de las prioridades es ser velar por la seguridad de sus, de sus asociados, ¿puede ponerse ella en contra de que funcione, de que te autoprotejas? Y es que de verdad me sacó de, 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 de las casillas, ¿no? Evidentemente que desde la DGT intentaron poner problema por, pues no sé, porque desde las asociaciones de automovilistas y demás, pues, podía causar que los ciclistas pudieran tener y etcétera, pues vale, no podía llegar a entender, vale, pero que desde las federaciones la hayan puesto, imagínate, y te voy a leer solamente Dorf Arrefos, desde el punto de vista de la normativa de tráfico, las cámaras no son el instrumento adecuado para determinar si existe infracción por una separación lateral de un metro y medio, toda vez que no se trata de un medio de catección sometido al contador metrológico previsto por la ley tal, del 22 de diciembre. La consecuencia de ello es que en el ámbito administrativo tratándose de denunciar voluntarias, la simple negativa por parte del denunciado conlleva que el procedimiento debe archivarse. Esto dicho por la Federación Española, vale, pero ¿cómo puedes ir tú en contra de esto, hombre, por favor? Pues sí, así son las cosas, ¿no? Al final son entes que están financiados, ¿no?, por dinero público y, bueno, ya se sabe, ¿no?, que quien paga es quien manda. Pero, hombre, lo primero que te debes es a tus asociados que también te están pagando una cuota, ¿eh? Y, hombre, y sobre todo piensa un poquito, piensa en la seguridad, piensa en esos, te repito, 80 muertos que hay todos los años en los 7.000 heridos. Dice, no se te cae el alma un poco a los pies, o sea, no tienes algo de responsabilidad en ese tema, no te van a pedir, yo es que ahora precisamente le estoy quitándolo, o voy a intentar quitarle los colores, ¿no?, saber quiénes son. Y yo no hablo a nivel de, digamos, de federación o no, son los responsables los que están ocupando ahora mismo los cargos directivos en esa federación, ¿vale? O sea, esa es la realidad. Ellos tienen su responsabilidad en este caso, como tuvieron el caso, la misma responsabilidad en el tema de Ana González, cuando les pidió apoyo para poder conseguir las firmas y le dijeron que no, que no estaba, pero sí, después para sacar la foto y llegar allí al Congreso, estar presentes sí estuvieron y nadie le quitó los colores y dijo, pero ¿ustedes qué hacen aquí? No, ellos fueron y ya está y así estamos porque nadie dice las cosas como son o como debían ser, ¿no? Y luego que, a ver, estamos hablando aquí como de, pues eso, de metro y medio y tal, que es importante, por supuesto, que se respete, pero es que en muchas ocasiones la cámara al final es una medida de autoprotección porque, o sea, estoy seguro de que todos los oyentes del podcast, que son ciclistas, han tenido el típico coche que ya no es que un metro y medio, que a lo mejor son 20 centímetros o que te, hay gente que ya sabes que están locos, ¿no? Que están muy nerviosos o que te acosan, te incriminan, te pegan un frenazo e incluso, es que hay un montón de situaciones donde incluso uno puede tener un accidente y que parezca que la culpa ha sido del ciclista, ¿no? O que no se sepa quién es, ¿no? El típico golpe y huir, o sea, es que hay un montón de accidentes donde esa cámara es la autoprotección que uno tiene ya no solo para encontrar el culpable, sino muchas veces para demostrar que no ha sido él. Yo te puedo contar infinidad, infinidad de temas, ¿no? Sobre este tema y la gente tiene que ser consciente que es que no vale el que le dije, te dije, me dije, no, tienes, tú con la cámara tienes la evidencia exacta de lo que ocurrió, no te hace falta, mira, aquí en Galicia hubo un golpe frontal de un chico contra una carretera estrecha contra un coche, o sea, pues los peritos determinaron que fuera el chaval que había invadido a la parte izquierda de la carretera, pues si lleva cámara se sabe exactamente lo que ocurrió. Vale, perdona que hemos tenido unos problemas de conexión, unos problemas técnicos y estábamos hablando, Carlos, de que al final esto es importante que lo hagamos todos, ¿no? Es como ahora con el coronavirus, si solamente se vacunan cinco no va a servir de nada, ¿no? O sea, digamos que tiene que haber una masa de ciclistas con cámara importante porque al final es un efecto llamada, ¿no? Si tú sabes, si tú eres conductor y sabes que los ciclistas llevan cámara y que están grabando aunque sea el 80%, el 60%, ya la gente va a sociociclista, cámara, ¿no? Como pasa con los coches de la Guardia Civil. Nadie, cuando hay un coche de la Guardia Civil parado, yo creo que todo el mundo pues se pone firme, agarra bien el volante y frena. Pues aquí tiene que ser un poco lo mismo, tenemos que ser todos, no esperar que haya diez ciclistas por toda España con la cámara que ya irán pillando a los coches, ¿no? Porque es que también es un acto de colaboración entre todos. Tú fíjate, ya no solamente si, aunque no la lleváramos, si desde los medios, y en este caso oficiales, DGT y demás, si hiciera hincapié en que la llevamos, ¿vale? Pues ya habrían hecho una labor inmensa, inmensa. pero de esta otra manera evidentemente tenemos que llegar a la sociedad utilizándola y que llegándole esas infracciones cuando ocurran que le lleguen las sanciones a los automovilistas. El tema es que ellos visibilicen que el que va a cometer la posible infracción cuando te va a adelantar diga, Concho, lo que dijiste tú antes, ¿llevará o no llevará cámaras? Si no conflijo la norma, me puede llegar la sanción. Que se lo piense. Es que es así de sencillo. Es que no tiene, vuelvo a lo de antes, todas las campañas de la DGT van a salir puente del otro día de la Constitución. 5.000 drones, 8.000 agentes en las carreteras. Pues la gente se lo piensa, o sea, cumple las normas. Mira, cuando entró la, ¿cómo se llama? La ley por puntos, el carnet por puntos, es que lo tenía claro y la DGT lo tiene clarísimo, además, y sobre todo este jefe Pérez Navarro, porque es que lo tiene, ¿cómo se llama? Argumentado y lo tiene publicado. Hay algo que se llama sensación de control en la vía. Los usuarios de las vías tienen que saber que están controlados. Todo el mundo tiene que saber que está controlado y el que la haga la tiene que pagar y es que no hay otra. O sea, ese es el mensaje que hay que llevar a la sociedad y las cámaras nuestras pues son estas, que no tienen que estar ahí. O sea, a ti, yo no sé tú, yo jamás, en mis 64 años, jamás, en una infracción que cometieron sobre mí y mira que ya han cometido un montón de ellas, ¿vale? Jamás estuvo una pareja de la Guardia Civil ni un coche, nadie de la Guardia Civil, nadie vio absolutamente nada. O sea, con este tema, con la cámara, yo no hace falta que esté la pareja de la Guardia Civil. solamente me hace falta la cámara, no hay otra cosa. Así de sencillo, ¿no? Y es un mensaje cortito. O sea, cualquier ciclista, si no inflige la norma, puede llevar a la cámara y te puede denunciar, punto. Oiga, no, es que el ciclista tal, no, señor, usted tiene que dejar metro y medio de seguridad, el resto no me cuente usted, es como cuando te para la Guardia Civil, usted va sin, ¿cómo se llama? Va sin cinturón, punto. No me diga usted, no, va sin cinturón, punto. Ya está, tiene la sanción. Y el día de mañana te pones sin cinturón. Y no hay otra. Eso es algo tan simple como llevar ahí la cámara y oye, que si no pasa nada la mayoría de los días, pues ya está, no hay problema. Además, las cámaras son también luces, o sea, al final todo el mundo ya, casi todo el mundo lleva una luz de estas potentes en la bici, pues bueno, la cámara no es más que una luz con cámaras y como tú dices, bastante ligeras, bastante buenas, con buena batería, así que no hay excusa. Claro, si es que hoy hay cámaras pero joder, de 50 euros con 6-7 horas de grabación que no pesa absolutamente nada, hombre, hay algunos que dicen no, es que son muy caras, en bicicleta 60-70 euros, aunque sea 150 euros, ¿cuánto valoras tu seguridad? O sea, de verdad, es lo que repito, la gente no piensa, todos creemos que llevamos el ángel a guardia, nosotros no lo va a pasar, si es una supermedad, le va a pasar al próximo, pero a ti no, es así y funciona, se ha garantizado que funciona, la DGT está en cuanto los expedientes sancionadores, lo que pasa es que, repito, si no se enteran, si no se enteran más que los que les llegan las acciones son muy poquitas, ¿no? Eso es una labor un poco de todos, de todo el colectivo y evidentemente, pues bueno, habrá que seguir ahí luchando, ¿no? Si empezase un telediario diciendo los ciclistas de tal zona han conseguido o se han puesto mil multas esta semana a conductores gracias a las denuncias de los ciclistas, ¿no? Pues bueno, ya, claro, sería un cambio, seguramente al principio algunos se molestarían, pero desde luego que cuando tuviesen un ciclista se iban a poner tan firmes como cuando ven a la guardia, así que eso es lo que tenemos que transmitir en este podcast, ¿no? Lo que quisiera que transmitiésemos es que tenemos que unirnos por una vez los ciclistas y de verdad esto tiene que ser una cosa que ya no por uno mismo sino por el bien del colectivo vamos, creo que que invitar es llevar a esas cámaras y ojo, no estar siempre denunciando a todo el mundo ni mucho menos sino solamente en los casos donde ahí sí que en verdad pongan en peligro nuestra vida, ¿no? No nos la amenacen. Claro, claro, es disuasión, si es la palabra justa disuadir, disuadir a que la gente cumpla las normas si todos tuviéramos educación y empatía pues ya estaba, no hacía falta la sanción pero por desgracia repito, no todo el mundo la tiene, ¿no? Entonces, por eso existe el código penal, existe la cárcel y todo eso, ¿por qué? Porque hay gente que no es capaz de vivir en sociedad y le importa la vida del próximo cumplimiento, ¿no? En este caso, nosotros los ciclistas desde el principio de los tiempos hemos padecido esta pandemia, ¿vale? Porque jamás, de los jamases podíamos hacer nada más que descanse en paz y lo sentimos mucho, pues ahora nos podemos otro proteger, lo tenemos en nuestra mano, es cuestión de todos, pero la realidad es la que es, ¿no? O sea, vas a a los colectivos y se los pones encima de la mesa que, repito, nos dio, es que no te imaginas hasta qué punto trabajo, ¿eh? Mucho, 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 mucho trabajo, muchos ensabores, muchos días sin dormir, mucho, entrar, tuvimos que ir a defensor del pueblo, bueno, muchísimo y de hecho ahora lo tenemos denunciado a la DGT, tenemos presentado una demanda, simplemente, tú fíjate, que lo único que estamos ahora está en desacuerdo, evidentemente, ellos no nos dan, no nos dan visibilidad, pero el resto todo está ajustado, no podía ser de otra manera a la norma y a la ley, pero tenemos una diferencia de criterio que nosotros nunca quisimos y entendemos que no somos parte interesada cuando incoan el expediente sancionador, nunca lo quisimos, pero sí queremos saber los que incoan y los que no incoan y ellos, pues precisamente para que nosotros, porque uno de los mayores problemas que hay entre colectivos es que mucha gente le crea a esos que dicen no, esto no vale para nada, esto no sirve, esto no tiene rujorriz, esto las tiran a la papelera y entonces no nos quieren dar esa información para que no tengamos la posibilidad de saberlo o de enseñarlo, si por otras vías de, de cómo se llama, de la ley de transparencia y demás, te puedo decir, por ejemplo, que en los años 2014, 15, 16, 17, se presentaban del orden de 200, 300 denuncias en toda España, en las 68 oficinas de la DGT, el año, los últimos datos que nos dieron, el otro día, en el 2019, 4.800, en el 2018, 4.900 y en el 2020, iban al mes de junio, que son los últimos datos que tenían, 1.800, o sea, ha crecido exponencialmente, pero, y que está funcionando, que la gente le está presentando denuncias, ¿no?, voluntarias, todos estamos hablando de denuncias voluntarias y, 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 y sí, está funcionando, pero, no nos dan ese, ese, ese dato y nosotros entendemos que tenemos derecho a, a conocer si incoan o no incoan y en eso estamos, ¿no?, es lo último que nos falta y, y también, si es verdad que estamos, estábamos con ellos hablando para que unificaran todo a través, todas las denuncias presentadas, sobre todo las nuestras, a través del, ¿cómo se llama?, del centro de León, ¿no?, pero, bueno, entienden todavía que no, a ver si lo damos convencidos para que sí, ¿no?, pero, si, si el colectivo estuviera unido, pues, hubiese sido facilísimo, ¿no?, pero como la realidad, pues, es la que, si somos los que somos, pues, ahí estamos, ahí nos tienen un poco apartados, ¿no?, ¿sabes lo que pasa, Carlos?, también que, al final, no hay mucha visibilidad, yo es que tampoco tenía idea de la, hasta hace poco, y gracias a un deportista, de la, de la función, ¿no?, y de la, y de que esta asociación existía, ¿no?, de hecho, bueno, entiendo que, si no salga ahí en los telediarios, pero, me extraña, ¿no?, que en medios así de ciclismo, ¿no?, tipo ciclo XXI, que no, nos hayan dado un poco de bombo. No, por lo que te digo, o sea, tú puedes entender que, revistas y medios que viven del ciclismo no le han dado publicidad, pues no se le han dado, o sea, ellos sabrán el por qué, ¿no?, y cuando le hemos pedido, nos han pedido, pues eso, dinero, y dice, si pagas, tienes publicidad, o sea, que esto no es una, esto no es publicidad, esto es un tema de bien común, de interés general, que la gente lo conozca, tanto los deportistas, como la parte contraria, es cuestión de visibilidad, no tiene, es que lo único que hemos pedido siempre es visibilidad, si ustedes no lo quieren hacer, no se preocupen, lo hacemos nosotros con nuestros medios, pero denos visibilidad para que tenga realmente una trascendencia, ¿no?, una trascendencia a nivel de seguridad, que nosotros tampoco queremos la foto ni queremos tener protagonismo ningún, para nada, es nuestra intención, nosotros lo queremos es que funcione, nada más, y que la gente, repito, que los ciclistas, en este caso, cuando, joder, que sufran un acto violento, en este caso, pues, que se conozca y sepan y se puedan defender ante la autoridad competente, si es vía administrativa, vía administrativa, y si es vía penal, es vía penal, o sea, no, no hay otra, ¿no?, no hay eso. Si, o sea, si nos pasa algo, o sea, imagínate, si tenemos un accidente o lo que sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿De qué forma deberíamos actuar? ¿Ir a, a juzgar o a presentar la denuncia? ¿O mejor es mandároslo a la asociación y que vosotros seáis quienes lo gestionáis? ¿O qué, ¿qué crees que es lo mejor? Mira, nosotros, al principio, uno de los mayores problemas que tenían las personas con el tema de denunciar era el miedo a represalias, ¿no? Dice, Concho, si yo presento una denuncia a nivel contra mi vecino o contra Pepito de los Palotes, pues esta persona puede tomar represalias contra mí. Entonces, fue un poco el tema de hacer a través de la fundación este portal de denuncia. No, aquí, toda cualquier persona es que aparte que es gratuito, no cobramos nada por ello. Cualquier persona cubre los datos que pedimos, evidentemente, ahí, los pasa y es la propia fundación la que presenta la denuncia. Es mucho más rápido, no tiene que desplazarse, no tiene que ir a ningún sitio y sobre todo queda en su privacidad al margen de cualquier represalia, ¿no? Si no, tiene que ir a cualquier o ante cualquier agente o cualquier oficina, tanto de la Guardia Civil o de la Policía Local en este caso, si es infracciones de tráfico, o sea, vía sanción administrativa. Si es penal, pues tiene que ir a juzgar al juzgado, a la, ¿cómo se llama?, al juzgado de guardia o a la fiscalía para que inicie el procedimiento oportuno, ¿no? Es así de simple, ¿no? Pues que un montón de facilidades, la verdad que tener a la fundación es una suerte, pero el tema de, por ejemplo, de los gastos, imagino que habrá unos costes, ¿no?, asociados a las denuncias. ¿Eso cómo lo puede descubrir? Lo gestionamos un poco, la verdad es que llevamos sin solicitar muchas ayudas con algunas donaciones que otras, con las actividades, con fondos propios de las actividades que organizamos, pues un poco así en plan de precario, ¿no? Por eso no tenemos la visibilidad que tenemos. Hubiésemos querido contar, evidentemente, con la ayuda o más ayuda, ¿no?, para tener. Si nos crece mucho la demanda que ya nos da un montón de trabajo, pues tendremos que contratar algún trabajador más. tenemos también ¿cómo se llama? Evidentemente la asesoría jurídica que es la que nos facilita un montón de trabajo para temas legales. Otra vía que tuvimos aparte de esta y que tenemos en mente, ¿no?, si la cosa no cambia a través de la fiscalía, porque, repito, es algo que nos duele muchísimo, es que la gente no tenga el conocimiento, no tenga la oportunidad de cuando le ocurre un tema sobre todo gravoso para ellos. Sí existe a través de, ¿cómo se llama?, de stop accidentes y de algunos, ¿cómo se llama?, bufete de abogados, pero sobre todo es seguir el tema penal, ¿no?, que no quede impune, que el castigo que reciba el infractor reciba el castigo que se merece. Y ya nos presentamos, no sé si te acuerdas, en el tema del martillazo al camionero este, en Marín, ¿no?, que un camionero sacó un martillo y se emprendió a martillazos con dos ciclistas, ¿no?, que los habían increpado. Y es presentarnos como acusación popular, ¿no?, en temas flagrantes de gente borracha, drogada y demás, tenemos que perseguir que se aplique el dolo eventual, ¿no?, que no se penalice como una imprudencia simple. Nosotros creemos y llevamos dándole muchas vueltas que tiene cabida, de hecho, hace un par de meses el crimen, porque ha sido un crimen, ¿no?, lo catalogaron como homicidio doloroso el kamikaze de Madrid, ¿no?, que después el padre que por encima también se suicidió, ¿no?, precisamente por ver que no recibía el castigo que se merecía el asesino este, ¿no? Y entonces es un poco a provecho que la gente puede donar, nos puede ayudar haciendo una donación, que de esa donación que nos haga el 80% se la devuelve, o sea, al hacer la declaración de la renta como cualquier fundación, el Estado le devuelve el 80% de la aportación, hasta 150 euros al año al final deduce el 80%, o sea, le queda nada, tiene un gasto mínimo y la ayuda, la verdad, va destinada a la seguridad, sobre todo sin vista de la violencia vial. Sí, me parece algo importantísimo en lo que, desde luego, que voy a colaborar y el de que al final el trabajo que hacéis no está pagado, ¿no?, desde luego, y si encima lo hacéis de forma altruista, pues aún más. Has dicho de pasada que organizabais algunos eventos, me parece que son algunas carreras ciclistas, ¿no? nos puedes decir cuáles son y, bueno, y así nos animamos también a correrla. Sí, la verdad es que nosotros llevamos juegos de hechas organizadas y un montón de ellas, ¿no?, un montón, pero ahora, sobre todo, lo que organizamos son pruebas open, o sea, fuera de la federación. También hacemos federadas, el año pasado hicimos campeonato gallego de cadetes, junior, féminas y las contratelores de todas las categorías, pero normalmente hacemos cuatro días de orense en Semana Santa, son cuatro días, puede participar cualquier persona, no exigimos licencia federativa, o sea, hacemos el seguro de responsabilidad civil y de accidentes con las mismas coberturas que exige el Real Decreto, después hacemos el campeonato de España open, hacemos los Juegos Mundiales, hacemos, este año tenemos previstos hacer seis pruebas y pues llevamos haciendo esta sí también es 35 años, llevamos este año y el año pasado con el tema de la pandemia no hacemos el día de la bici, pero sí lo llevamos haciendo 35 ediciones, ¿no? Y la verdad es que movilizamos mucha gente, ¿no? Tiene mucho 8.000, 10.000 ciclistas, somos una población pequeña que son de 100.000 habitantes, pero se moviliza muchísima gente, ¿no? Es una auténtica fiesta. La verdad y me vuelvo al inicio, nosotros consideramos que la bici te da vida, o sea, para dar una vuelta en bicicleta es que yo no concibo la vida sin la bicicleta, ¿no? O sea, cuando no salgo con ella, me imagino que te pasará mucha gente que nos esté escuchando, pues, te falta algo, ¿no? O sea, evidentemente a estas alturas pues ya no piensas en competir y demás, ¿no? pero sí disfrutas, ¿no? Y sobre todo si, oye, aquí en Galicia vamos a hacer un poco de publicidad también y sobre todo en la zona de Orense tenemos el paraíso, ¿no? Para la bicicleta porque en un corto espacio de tiempo tenemos lo que quiera, al llano, montaña y después tenemos carreteras secundarias que tienen muy poquito tránsito, ¿no? La verdad que somos unos afortunados en este caso. Pues sí, la verdad que tengo algunos deportistas de la provincia y sí, oye, es un terreno desde luego duro, 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 pero tiene que ser precioso. En fin, Carlos, pues, muchísimas gracias y estaremos atentos a esas carreras que haces porque, oye, ya que he puesto a estar en algunas pues sabéis que los beneficios van a ir para esta noble causa pues alentador. Y para terminar me gustaría preguntarte si alguien quiere ponerse en contacto con la Fundación, ¿cómo puede hacerlo? Mira, tenemos la página web www.fundacionadomowry.com que ahí puede encontrar todo lo que hacemos y todo lo que ya hemos hecho tanto en seguridad como en pruebas y después a través de las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter y demás, ¿no? Fundación Adomowry es sencillo. Ahí tiene ya te digo, todo, ¿no? Tiene también el portal de denuncias, o sea, está todo en la página web. Bueno, pues excelente. Pues muchísimas gracias, Carlos, tanto por la entrevista como por la gran voz que haces y ha sido un placer tenerte por aquí y bueno, esperemos que te sigas con ello y esperemos también poder ayudarte en lo que necesitas. Pues muchísimas gracias a vosotros. Ya te digo, necesitamos sobre todo visibilidad y que la gente entienda que autoprotegerse es primordial y lo tiene en sus manos, o sea, no tiene que hacer otra cosa. O sea, pensar en que mañana puedes ir tú, es que es fácil, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!